de las casitas de un color. Vaya, tengo tantas bolas de colores. ¡Excelente! Voy a decorar toda la casa. Pero, ¿cuál será la mejor manera de hacerlo? ¡Oh, gran idea! Un arcoiris. Solo repetiré el patrón. Mi casa quedará increíblemente hermosa. Ahora, ¿qué sigue? Tengo unos globos por aquí. ¡Excelente! Voy a colocar un par de globos en el techo. ¡Muy bien! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡Mi casa! ¡Se va volando! ¡Te atraparé! ¡No te irás lejos! ¡Eso es mucho mejor! ¡No se volverá a escapar! ¿Cómo van ustedes, chicas? Estoy empezando a decorar mi casa. Creo que tengo una idea genial. Voy a decorarla con peluches. Yo tengo una alfombra rosa por aquí. ¡Es tan suave! Mi casa será bonita y suave. Engancharé la alfombra con una agrapadora. ¡Listo! Ya terminé con los juguetes. Mi casa es la más linda. ¡Excelente! Veamos qué más hay por aquí. ¡Un gatito de peluche! ¡Eres tan lindo! ¡E increíblemente largo! Y creo que ya sé dónde ponerte. Protegerás mi casa. ¡Eso es! Mi casa quedó brillante y muy suave. Terminé de colocar la alfombra rosa. Ahora tengo que agregar algo más. ¿Pero qué? Creo que tengo una idea. Mi casa será en forma de un enorme hagi-wagi. ¿La reconocen? ¡Es Kissy Missy! Mi favorita. ¡Vaya, chicos! ¡Qué casas tan bonitas hicieron! ¡Sigamos! Oigan, ¿quieren visitarme? Está un poco vacío. Tengo que decorar mi habitación a mi estilo. Me haré un par de selfies. Ahora las colgaré en la pared. ¡Excelente! Oh, creo que se me metió algo en la nariz. ¡Apiché! ¡Excelente! Es otra pelota. ¡Qué gran idea! Llenemos la casa con pelotas. ¡Vaya, miren! Es una canasta de baloncesto. ¡Excelente! La colgaré aquí. Ahora puedo jugar con las pelotas. ¡Sí! Justo en el blanco. ¡Y aquí viene otra! ¡Soy bueno en esto! ¡Oh, vaya! ¡Una máquina de golosinas! ¡Excelente! ¡Quiero un caramelo! ¡Y aquí está! ¡Es goma de mascar! ¡Delicioso! Vengan a mi casa también. Oh, está vacía. Y muy incómoda. Pero vamos a arreglarlo. Tengo una gran idea. Me encanta el juego Tetris. Así que esa será la decoración de una de las paredes. ¡Excelente! Definitivamente necesitaré una alfombra también. ¿Quieren un truco de magia? Este juguete se convirtió en una alfombra. ¡Muy bien! Y este pequeño oso con mi foto que me dio mi mamá lo colgaré aquí. También necesito donde sentarme. Y este puff es perfecto. Aquí está mi máquina tragamonedas favorita con juguetes. Voy a conseguir uno. ¡Qué divertido! Y no puedo vivir en una casa sin golosinas. Mi pequeña nevera con mis refrescos favoritos. Tenía mucha sed. Lo siento, Kissy Missy, pero tengo que arreglar la casa por dentro. Y bien, definitivamente necesito una alfombra. Mi alfombra rosada favorita. Pero se verá mucho más bonito si la cuelgo por tiras. ¡Muy bien! También armaré una alfombra rompecabezas. Y colgaré algunas fotos mías. Falta algo aquí. ¡Oh, exacto! Un espejo. Para poder mirarme al espejo todos los días. Y por supuesto, necesitaré almohadas para sentarme cómoda. Y una máquina de palomitas de maíz. Para ver mi película favorita. Máquina de dulces. Necesito otra goma de mascar. ¡Oh, aquí está! ¡Delicioso! Ahora inflaré una burbuja divertida. Chicas, miren mi nueva pelota gigante. ¡Qué divertido! Yo también quiero eso. ¡Qué divertido saltar todas juntas! Sí, tienes razón. Pero creo que ya me aburrí. Podemos pensar en otra cosa. ¿En qué? ¿No te gusta? Aunque sí, yo también me aburrí un poco. Estoy cansada de saltar, pero se me ocurrió una gran idea. Me pregunto, ¿qué se le ocurrió a Miley? ¿Un nuevo juego? ¡Oh, vaya! ¿Has abierto tu tienda de golosinas? Es una idea excelente. Todo está delicioso. Y justo tenía mucha hambre. Disfruten, amigos. Me alegra que les haya gustado mi idea. Quentin, ¿a dónde se fue Sophie? Estaba aquí hace un minuto. Sophie, ¿dónde estás? ¿Estará cerca a su casa? ¿Miley? Oye, ¿tal vez esté dentro? Vamos a comprobarlo. ¡Oh, chicos, corran! ¡Es el malvado Huggy Wuggy! ¡Los alcanzará! Debe haber robado a Sophie. ¡Corran! Espera un momento. No puedes alcanzarnos. Quentin, nos persigue. Oye, mira. Parece que se distrajo con mi casa de Kissy Missy. Muy bien, escóndete. Fingiré ser un juguete. Así no nos notará. Puedo exhalar. Ahora corre. Quentin, fuiste un gran amigo. Nos va a comer. Eso es seguro. Oye, he comido dulces. Probablemente sea más sabroso. Espera, ¿qué es eso? Se parecen a las zapatillas de Sophie. Oye, es Sophie. Quentin, arruinaste la diversión. Pero se veían tan divertidos corriendo. Chicas, se me ocurrió una idea genial. Pasemos el rato en mi casa. Suban. Vamos a volar. Desataré los globos y empezaremos a elevarnos. Guau, hemos subido tan alto. Veo todas las casas desde aquí. Las chicas van a construir casas nuevas. Por fin las encontré. Tengo un pedido para usted. Tengo que entregarlo rápido. Tú pediste helado. Tú una barra de chocolate. Oh, vaya, lo siento. Y tú pediste una pizza. ¡Auch! Ah, lo siento. Bueno, tengo que irme. Vaya, este repartidor sigue es rápido. Todo el helado se quedó en el techo. Lo probaré. Mmm, delicioso. Me encanta. Se me ocurrió cómo decorar mi casa. Tengo que mezclar el helado. Un batido de fresa y un par de dos. Tengo que dejarlo caer. Luego agregaré algodón de azúcar. Me gusta mucho también. Aquí definitivamente necesitaré cereal. Y un montón de pintura rosa. Qué difícil es esto. Bien, lo logré. Ahora puedo verter todo este cubo de mi deliciosa pintura casera sobre el techo. Aquí estoy. Ya falta poco. Solo tengo que dejarlo caer. Vertemos toda la mezcla. ¡Qué hermoso! Finalmente terminé la decoración del techo. Ahora agregaré una pequeña decoración en forma de crema batida. Mi casa será hermosa y sabrosa. Decoraré la crema con grajeas de caramelo. Y nunca hay demasiado color. Así que agregaré una cereza deliciosa. La cereza del pastel. Mi casa está lista. Voy a colocar un par de chocolates M&M's en la barra de chocolate. Ahora tengo que inflar la barra para que sea súper grande. Esta bombilla me ayudará. Perfecto. Ahora la levantamos y colocamos el chocolate sobre el techo. ¡Perfecto! ¿Y qué está haciendo Britney? Acabo de despertar después del ataque de pizza. ¿Al menos sabe bien? Se ve deliciosa. Y huele increíble. Me gusta mucho. Tengo una idea genial. Voy a colocar la pizza en el tejado. Es el techo más delicioso que he visto. Excelente trabajo, chicas. Sigamos adelante. Miren esta deliciosa dona. Tengo que decorar mi casa con ella. Y un par de galasinas más en las paredes. Estas paletas de caramelo son brillantes. Y creo que una cerca de bastones de azúcar quedará perfecto. Colocaré un par aquí. Y los amarraré con un hermoso lazo. ¡Qué belleza! Es como estar en un cuento. Oye, Chloe, no entres a mi patio con tu chocolate. ¿Ah, sí? Pues también voy a hacerme una bonita decoración en la casa. Y en el césped también. Y no te invitaré tampoco. Necesitaré unos cuantos bombones de chocolate. ¡Excelente! Me comeré un par de adornos. Están deliciosos. En la parte de adelante colocaré unos cuantos M&M's para que esté más colorido. Y haré una cerca de Kit Kat. ¡Delicioso! ¡Me encanta! ¿Cómo vas, Britney? Ya empecé a decorar mi casa con patatas fritas. Mis favoritas. Ahora voy a hacer una cerca con frascos de salsas. ¡Excelente! Tomen nota de la idea. Ahora decoraré la casa con estas hamburguesas. Mis favoritas. Se ven muy bien aquí. Se ven tan deliciosas que quiero comerlas. Pero tengo que decorar mi casa primero. Y la ventana será hecha de pizza. ¡Delicioso! Vaya, Britney lo hizo muy bien. ¡Ay, me caigo! ¡Auch! Tropecé, pero estoy bien. Voy a hacer un caminito de galletas Oreo. Y colocaré una fuente de chocolate en el césped. ¡Delicioso! Probaré antes de que alguien me vea. Me gustan mucho estos enanos de césped. Pero tengo que cubrirlos con chocolate también. ¡Delicioso! Colocaré uno por aquí y otro por acá. ¡Excelente! ¿Qué te parece, Roxy? Muy divertido. Yo voy a tener un caminito de goma de mascar. Mi favorita. Ahora quiero plantar un árbol enorme de piruleta. Para que siempre pueda comer algo delicioso. Solo tengo que regarlo un poco y listo. Yo ya tengo perros calientes preparados. Y estoy bebiendo Coca-Cola deliciosa. Vaya, hola chicas. ¿Cómo están vecinas? ¿Por qué no vienen a comer hot dogs? Creo que las chicas no son fanáticas de los hot dogs. Les gustan más los dulces. ¡Sigamos! Hmm, mi casa se ve aburrida por dentro. Tengo que pensar en algo. Voy a arreglarlo. Aquí colocaré una mesa y una silla. Para que pueda comer mis colosinas favoritas. Colocaré un par de máquinas expendedoras de refrescos en la mesa. Y un paquete con McDonald's. Por cierto, necesito un bocadillo para inspirarme. En las paredes agregaré luces LED en forma de Coca-Cola y hamburguesa. ¡Me encanta! Y colocaré esta pizza por aquí. ¡Listo! Mi habitación se ve muy apetitosa y bonita. Ahora jugaré a los dardos. O mejor dicho, a los tenedores con esta pizza. Hmm, le falta algo a mi casa. Se ve muy aburrida por dentro. Voy a decorarla con chocolate. ¡Miren qué belleza! Y qué bonito gatito de chocolate. Creo que voy a comérmelo. ¡Delicioso! Tengo que traer una nevera con mis golosinas. Así no me comeré mi casa. ¡Delicioso! Miren todos los chocolates que hay dentro. Tengo una idea genial. Colgaré algunos cuadros en las paredes. Serán cuadros de mis chocolates favoritos. Y aquí colocaré una lámpara, un cactus y una alcancilla. Y todo de chocolate. ¡Miren esta hermosa almohada en forma de donna! Es muy cómoda. Y voy a colocar una mesa aquí. Y encima, un jarrón con dulces. ¡Qué belleza! Un pequeño soporte para los pies. Ahora puedo relajarme y comer algo. ¡Mis paredes están aburridas! Tengo una idea. Voy a decorar las paredes con estos deliciosos malvaviscos. Será muy bonito y colorido. Ahora necesito decorar el techo. Usaré algodón de azúcar. Parecerán nubes. Es el techo más dulce y lindo que he visto. Un poco de luz y listo. ¡Qué mágico! Vaya chicas. Sus casas se ven increíblemente hermosas. Desafortunadamente no es... ¡Qué amigas ni qué amigas! No necesito amigas en absoluto. Quiero alejarme de todos y vivir en mi mundo sombrío y solitario. Por otros 100 años más. ¡Sin gente! ¡No se acerquen a mí! Traje una lata enorme de Nutella para pintar mi casa. Será tan dulce y deliciosa. ¡Perfecto! Ahora voy a hacer un delicioso techo. ¡Perfecto! Necesito agregar un poco de color. Agregaré grajeas de caramelo. ¡Son tan brillantes! Y puedo armar unas hermosas nubes con el algodón de azúcar. ¡Se ve increíble! Mi casa será muy apetitosa. Todos querrán comérsela. Pero no es comestible. Y en la parte superior de la casa voy a colocar una paleta. ¡Excelente! Yo voy a construir una casa de Minecraft. Para eso necesitaré mi pico. Él me ayudará a diseñar la casa de mi juego favorito. Miren, incluso tengo un pollo. ¿Qué dices? ¿Que tengo una casita muy bonita? Gracias. Puedes quedarte aquí. Y voy a poner un árbol por acá. He terminado. ¿Qué está haciendo Jess? Amiga, qué bueno que hayamos terminado de decorar las casas. Tengo una linda casa dulce. Me recuerda la casa de pan de jengibre que hacemos con mi abuela todas las navidades. Fue increíble, pero falta algo. Estas piruletas se verán muy bonitas en mi jardín de la ventana. Esa niña terminó su casa. Se ve muy brillante. Me duelen los ojos. Yo también tengo que pensar en algo para mi casa. Voy a llamar a mis ayudantes. Vengan, monstruos del infierno. Vengan conmigo. Muevan sus poderosas patas. Sabía que esas niñas tenían miedo de los insectos. Pero estos son solo mis amigos favoritos. Son muy leales. Siempre me ayudan en momentos difíciles. ¿Ya hicieron telarañas? Buen trabajo. Y aquí está mi enorme amigo, Pete. Gracias por quedarte ahí. ¿Y dónde están mis amigos murciélagos? Aquí están. Tienen que ayudarme a decorar esta horrible casa. Mucho mejor. Chicas, se arrepentirán de vivir junto a un vampiro. Ouch, eso dolió. Lo siento, Zack. Era para Jess, pero no la atrapó. Estas chicas me llevarán a la tumba. Y es casi imposible llevarme ahí. ¿Me entiendes, Gary? Oh, rayos, se acabó. Se me acabó la sangre. Pero aún no he comido. Muy bien, tengo que buscar comida y rápido. Aquí tengo una fuente con una infinita cantidad de sangre. ¿Por qué no hice eso antes? Y estas velas crean una comodidad tan genial en mi habitación sombría. También tengo algunas plantas. Y he preparado una poción para ti, Gary. Oye, creo que encontré lo que necesito. Zack, deja mis juguetes. Son mis bebés. Zack, se llevó mis juguetes. ¿Con qué voy a jugar? Estas cabezas de bebé quedan perfectas aquí. Yo también quiero decorar mi habitación por dentro. Se ve un poco vacía. Necesita luces, juguetes de peluche. Y un arcoiris, por supuesto. Todo eso se verá muy bien en mi habitación. Me encantan los juguetes de peluche. Y también pegaré nubes en el techo. Para imaginar que estoy en la naturaleza. Definitivamente necesito un estante con juguetes en las paredes. Y este unicornio se verá perfecto aquí. Ahora voy a hacerme un maquillaje increíblemente hermoso. Todos se quedarán con la boca abierta. ¡Empecemos! Oye, Jess, ¿me ayudas? Quiero colgar la tele, pero no puedo hacerlo sola. Muy bien, ahora voy a añadir un par de antorchas y soportes para mis aparatos. ¿Qué más hay en la caja? Mmm, golosinas. Mis favoritas. Y estos pósters se verán increíble aquí. ¡Eso es, Minecraft! ¡Es hora de jugar! Me encanta este juego, es muy divertido. Puedo construir mi propio mundo. ¡Sí, pasé de nivel! ¡Es el mejor día de mi vida! Tengo que regar mi pequeño jardín para que crezcan mis fieles amigos. Necesitan mucha agua. Las tumbas de Emma y Jess aún están vacías. ¿Cómo es eso? Mi monstruo esqueleto fantasma se verá genial aquí. ¡Es terrible! Este lindo fantasma protegerá mi césped. Oye, vete de aquí, temible Emma. Vete o te comeré. Ay, por favor, no me das miedo. Esta caja secreta definitivamente será un gran buzón. Incluso tengo un chocolate dentro. ¡Excelente! Y un par de hongos aquí se verán muy bien. ¡Son tan bonitos! ¡Cuántos más, mejor! ¡Me encantan! ¿Qué es ese sonido? ¡Son abejas! ¡Son las abejas de Minecraft! ¡Qué bien! Ojalá yo también pudiera volar como ustedes. ¡Son tan bonitas! ¡Oh, pero qué clase de monstruo es ese! ¡Toma esto! ¡Oh, no, Gary! ¿Qué te han hecho? Te dije que no te acerques a ellas. ¡Auch! Lo siento, Saki. La piruleta es muy pesada. Mira qué bonito quedó mi jardín. Y también tengo mi propio unicornio en el que puedo correr a través de los arcoiris. Es muy divertido. Me encanta. Hmm, tengo una idea. Me encanta hacer picnics con mi mejor amiga Emma. Me estoy divirtiendo mucho contigo. ¿Te gustan los refrescos? Jess, eres increíble. Y los refrescos están deliciosos. ¿Qué es ese ruido? Parece que la piruleta se cayó. De acuerdo, sigamos. Esas chicas siguen vivas. Y la sangre aún no está en mi estómago. ¿Qué estoy haciendo mal? Soy terrible. Jess, ¿me tienes miedo? ¿Dónde está Jess? Iré a ver a Emma. Aquí están las dos juntas. Las atraparé. Están jugando juegos de computadora. Voy a atacarlas. ¿Me oyen? Estoy cerca y tengo hambre. Necesitamos tus juguetes. Vamos a echar a ese chupasangre de aquí. Toma esto, vampiro. Bebe un poco de agua. Oh, no. Déjenme ir. Suéltenme. Quiero vivir. ¿Por qué me hacen esto? No me gusta el maquillaje. Son muy crueles. Deténganse ya. Bueno, creo que dejaré ir la situación. Diles adiós a todos, Zack.